Y así de esta manera Brasil despierta en su día más glorioso para el querido dirigente de izquierda de los trabajadores Lula da Silva, por supuesto que para hablar de todo lo que dejaron las elecciones y cuál es el impacto que las elecciones brasileras tienen no sólo en nuestro país sino para toda la región y para el continente latinoamericano lo vamos a hacer junto a Alejandro Rusconi que ya está en línea con nosotros vía Skype Hola Alejandro, bienvenido a Cero Olas, bienvenido a Borte de Santa Rosa nuevamente Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto Pero muy bien, ya sos como nuestro cronista internacional porque cada vez que necesitamos un detalle de lo que está pasando internacionalmente en el cono sur o por lo menos en gran parte de lo que es la patria grande te estamos reciriendo en la consulta Supongo que tus primeras impresiones de lo que deja la elección más allá de lo que pasó con Jair Bolsonaro que acaparó estas últimas horas de lo que fue la escena pública y mediática me gustaría primero que nada preguntarte tus primeras impresiones del discurso de Lula una vez que resulta vencedor del último balotaje Sí, bueno, la impresión que nos deja uno no podemos separarlo de lo que fue el triunfo de Lula, el festejo y la situación que vio Brasil porque no solo desde el proceso de Bolsonaro sino desde que fue destituida Dilma hasta el presente y bueno, tuvimos un sabor un poco dulce en la primera vuelta y en la segunda vuelta con este triunfo lo que significa no solo para el Brasil sino para la región y también para el mundo en función de lo que significa Brasil como país, digamos, por la cantidad de habitantes de territorio por su comercio, por ser integrante de los BRICS y el rol que tiene de liderazgo en la región lo decía también nuestro presidente Alberto Fernández Ayer, cuando visitó, que Lula es un líder de la región y es a quienes necesita la región y el mundo para consolidar aquellos procesos de integración que tuvimos en la primera década del siglo XXI con lo que fue el Mercosur, que fue un Mercosur social la UNASUR y lo que es la CELAC que en estos momentos no estaba concurriendo a la CELAC Brasil y bueno, íbamos a tener una cumbre de la CELAC en Argentina en enero de 2023 y ya ha cambiado todo este panorama que se ha pintado de un color progresista en lo que es toda Latinoamérica Me quiero referir a esto que mencionás últimamente recién que es sobre la forma en la que cada uno de las capitales es más, vale decir, los países más importantes de la economía o al menos las economías más importantes de Sudamérica hoy tienen un gobierno, como bien mencionás, más progresista Brasil sin duda es uno de los gigantes comerciales de Sudamérica pero esto que recién mencionabas con respecto al tema vos crees que dentro de lo que se viene para la región el Mercosur va a volver a tener una mirada un poco más progresista o se va a moderar un poco más en términos económicos teniendo en cuenta la geopolítica Yo creo que son situaciones distintas porque los gobiernos son distintos pero yo creo que va a cambiar con el eje de Brasil porque va a cambiar el Mercosur como con el triunfo de Lula desapareció el grupo de Lima es el último que quedaba y desapareció, ya no le quedó ni el nombre ya no le había quedado ni residencia porque en Lima tiene otro color de gobierno pero yo creo que el Mercosur se va a potenciar y tiene que ver con la política que va a desarrollar a nivel local también Lula yo lo escuché a Lula, estuve a muy escasos metros de él cuando habló ante los invitados internacionales los pude saludar el domingo a la noche y Lula dijo que hay que hacer en este gobierno lo que no pudo hacer en la primera etapa que eso significa profundizar y bueno, yo creo que en esto Lula lo tiene muy claro sabe la edad que tiene, que lo tiene que hacer sí o sí y yo creo que el camino es ese tratar de profundizar con políticas plenas políticas de derecho o políticas de tratar de que mejore la situación económica en Brasil que estos cuatro años fue desastrosa es impresionante, yo estuve en Sao Paulo es impresionante como ha aumentado la situación de calle y también hemos recorrido Villa Asentamiento con el MST durante la jornada del sábado y hemos podido constatar lo que está viviendo la población de Brasil y Lula eso lo tiene claro lo tiene claro también de volver con el plan de Hambre Cero y que haya una distribución de la riqueza distintos analistas políticos veían la elección y al compararla o en todo caso a transponerla con lo que fue la última elección en la República Argentina en la que Alberto Fernández se hace de la presidencia por el voto popular veían que también había una aceptación bastante grande en ese intento de reelección de Mauricio Macri vos ves que hay similitudes dentro de lo que deja la elección de Brasil comparado con Argentina refiriéndome más que nada a lo que uno puede esperar de la derecha porque hoy teniendo en cuenta que hubo palabras del actual mandatario de Brasil, Bolsonaro pero digamos que jugó como una suerte de Donald Trump dentro de su retirada del gobierno entonces hay cosas que de alguna manera preocupan en la manera en la que la derecha bueno, no me sorprende, pero sí preocupan en la manera en la que la derecha se refiere en cada acto eleccionario y sobre todo de la manera en la que se manejan y se estructuran tratando siempre de llevar al límite el orden constitucional Sí, la derecha no tiene escrúpulos es así la derecha cuando tuvo que utilizar ejército desaparecer persona y asesinar lo hizo y cuando tuvo que utilizar el Congreso lo hizo y cuando tiene que utilizar la justicia también lo hace yo creo que tenemos que ver cómo quedó el escenario de Brasil y cómo fue con esta segunda vuelta donde quien recupera más votos es Bolsonaro como se ve una grieta muy grande y cómo actúa la derecha ayer había guerras por WhatsApp donde se decía que no que se utiliza mucho en las cadenas de WhatsApp en Brasil donde se decía que no se lo va a dejar gobernar a Lula han hecho declaraciones diputados también sobre cómo que tampoco se lo van a dejar gobernar y tuvimos la primera experiencia ayer con 24 estados cortando las carreteras yo lo sufrí te digo que llegué justo al avión porque eso que salí con más de una hora al aeropuerto y respetando las tres horas que tengo que llegar estuve una hora detenido en una carretera la autopista Ayrton Senna que conduce desde el centro de Sao Paulo al aeropuerto de Barulo y había piquete a la noche ayer muchos compañeros míos perdieron el avión es decir tuvieron que localizarlo un avión más tarde porque no pudieron llegar era un caos la carretera ayer para llegar al aeropuerto y esos piquetes estaban custodiados por la misma policía que en el nordeste el día anterior detenía aquellos partidarios de Lula que iban masivamente a votar haciendo control en las carreteras así que eso nos daba a nosotros un saborcito muy amargo porque no era todo que dicen camiones sino que había gente con banderas de Brasil cortando la autopista te iba a preguntar casualmente por eso Alejandro porque me resulta bueno no llamativo pero si es verdad lo que mencionas nosotros en los reportes de prensa de distintos medios veíamos que simpatizantes de Lula eran detenidos en distintos piquetes armados por las fuerzas del orden público para retrasar su llegada a cualquier establecimiento donde tenían que emitir su voto pero esa misma fuerza es la que después dejaba que cortaran las rutas y estaban inactivas sometiéndose casi o en todo caso rozando si se quiere la figura de la denuncia penal porque ellos también les cuadra que no es que se pueden hacer a un lado del orden público y dejar que cualquier seguidor corte la ruta por más que el presidente no se hubiese explayado al respecto si si se expirió el presidente del tribunal por ejemplo de que el sábado el domingo perdón de que terminaran con los controles porque hubo denuncias que terminaban con los controles los controles tenían que hacer después de las 5 de la tarde que cuando terminara el horario el horario de votación y lo que veíamos también después que quienes empezaban a tratar de combatir los cortes eran la policía estadual de cada estado después porque digamos y yo creo que lo que se buscaba acá era tratar de que intervenga el ejército eso es lo que jugó Bolsonaro Bolsonaro jugó con ese silencio el silencio que no pudo expresar ese silencio que trataba de que sus partidarios accionaran con violencia y generaran un caos porque acá está permitido en el caso perdón en Brasil yo estoy acá por eso en Brasil está permitido la utilización en caso de comisión interior del ejército hay leyes que lo contemplan y yo creo que Bolsonaro lo que buscaba era generar ese caos que no se puede hacer por el apoyo internacional que tuvo Lula como vos sabés no solo de la visita de nuestro presidente Alberto Fernández que fue al otro día sino también por parte del presidente de Estados Unidos por parte de los diferentes presidentes de Latinoamérica y también de la comunidad europea ahora la figura de Javier Bolsonaro ya no es una figura si se quiere como muchos medios lo transcriben más allá de que obviamente sigue teniendo la investidura como presidente de Brasil pero digamos basta hacer un raconte de un montón de situaciones que él ha vivido dentro de la política brasilera digamos es un militar bastante fascista con muchas cuestiones y expresiones que ha tenido en el día de ayer visualizábamos inclusive un video que no sé si llegaste a verlo Alejandro donde se le hace un reconto de las peleas más importantes que ha tenido durante su corte de edad dentro de la política y llegando también a lo que ha descrimido hace pocas horas nada más con respecto a el matrimonio igualitario con respecto a la forma en la que se trató la pandemia con respecto a la forma despectiva que se expresa con aquellos que tienen una determinada equilibración sexual digamos es de una brutalidad que la verdad que es incomprensible que tuviese que tenga semejante aceptación de voto si no es incomprensible como está dividido como está dividido Brasil como está dividida la sociedad y lo que quiero destacar que vos lo decías así la comunidad LGTB como se expresó vos sabés lo que fue el festejo en la avenida paulista donde tocó Daniela Mercury donde habló Lula después a la noche después del acto lesionario y después de haber dado la conferencia de prensa que se dirigió a la población a su votante una manifestación impresionante de la población LGTB que fue yo creo definitorio también en la elección a favor de Lula por lo que representa el proyecto homofóbico de Bolsonaro me gratifica saber que el pueblo hermano de Brasil va a pasar a vivir a partir de ahora una democracia como lo definió Lula en términos bien populares y no como se recordaba acá que el propio expresidente Mauricio Macri decía que la democracia no es lo que más le agrada a él pero es el único medio posible lo cual le dará también de un sincericidio que calculo que lo compartirá también Bolsonaro pero era tremendo ver que cada expresión antipopular totalmente sesgada de discriminación altamente autoritaria que expresaba y que expresa Jair Bolsonaro quedara plasmada en una posible reelección la verdad que estuvo muy cerca y para mí fue una sorpresa Sí, sí estuvo muy cerca para todos fue una sorpresa y tenemos que analizar también el rol de la encuesta esa encuesta que se equivocaron en la primera vuelta con los votos que le daban a Bolsonaro Lula eran ese 48 47% todos los días a Bolsonaro le daban 30 y pico y se hablaba de un voto de vergüenza que se inclinaría para Lula pero ese voto de vergüenza al final se inclinó para Bolsonaro y todas las encuestas yo vi todas las encuestas y analizamos el día el día anterior de las elecciones la que menos diferencia daba daba 2 puntos y la que máxima daba 8 puntos claro no llegó digamos un punto es la diferencia que son muchos millones de votos porque en Brasil votan ciento y pico de millones de votos las personas pero fue muchísimo la gente que acompañó también a Bolsonaro en esta segunda vuelta y nos muestra cómo está dividida la sociedad vos sabés que nosotros recorrimos un barrio que ha hecho el MST son edificios viven 5.000 familias y nos reunimos ahí con los niños en un momento y un compañero nuestro hablaba con los chicos y viene y nos dice miren los chicos no mienten muchos de estos chicos es un barrio humilde con vivienda muy buen construida con 60 metros cuadrados cada departamento nuevos dice los chicos no mienten me dicen hay muchos de estos padres que votan a Bolsonaro y es así la sociedad no solo está dividida en los altos sectores también en los sectores bajos le ha llegado esa propaganda que han hecho los grandes medios con el tema de la corrupción que se cayeron todas las causas que tuvo Lula pero eso hay algunos sectores que ha quedado y nos llamó poderosamente la atención precisamente en esos sectores más castigados a la población en los alrededores de Sao Paulo Lula también logró conjugar si se quiere un festejo unificado de muchos artistas populares del Brasil tanto es así que la propia Yusha también subió posteó videos se vio su video bailando Yusha exactamente tanto así como los cánticos que seguramente habrás visto en las calles de Sao Paulo con respecto a Michel Telo a Neymar que le dedicaron muchas muchas expresiones y aparte la cuestión de fútbol vos sabés que yo estuve el sábado compañía de la caravana compañía de cordón que iba detrás del vehículo que iba Lula con la hinchada de Corintia en la agrupación Corintia Democrática que reivindica a Sócrates tú recuerdas el rol de Sócrates en la democracia corintiana es un ídolo el justo Corintian es el club de Lula el club paulista y los cantos también contra y bueno y contra Palmeira porque Palmeira obviamente también abiertamente manifestaba su adherencia bueno su adhesión no adherencia a Jair Bolsonaro no tanto así los jugadores había muchísima controversia en eso pero el club casi que era una manifestación abierta a la candidatura de Jair Bolsonaro bueno la verdad que daba bastante que desear porque digamos desde un club vos le haces mención a la candidatura de un dirigente político como mencionábamos hace un ratito tan de una brutalidad semejante y vemos la figura de una drag bastante importante del Brasil que hoy bueno Anita Caetano Veloso tantos artistas del ámbito popular que verdaderamente están de festejos yo creo que eran parte del Brasil hoy están festejando sin duda si si y yo lo manifesté que parte del Brasil y la región también porque la alegría no es solo brasilera tal cual para nosotros haber estado en la avenida paulista festejando como bailando con la gente eso te digo fue un hecho histórico que no nos va a olvidar nunca los que pudimos estar ahí y compartir con toda la diversidad que se expresó esa noche del domingo ¿no? qué año Alejandro ¿no? porque bueno Boric en un primer round bueno ahora Lula pero anteriormente casualmente también hablábamos contigo cuando estaba Gustavo Petro Gustavo Petro sí que ahora va a cumplirlo el 15 de noviembre cumple los 100 días de gobierno y hoy también es un día histórico porque hoy Gustavo Petro llegó a Venezuela al Palacio de Miraflores y fue recibido por y fue recibido por por el presidente Nicolás Maduro esa reunión ese abrazo ese saludo que significa seguir el sueño de Simón Bolívar ¿no? el sueño de la patria grande y aparte las declaraciones que hace Gustavo con el tema de que nunca se tenían que haber separado no hay diferencia no hay diferencia en la frontera no hay diferencia porque eso es la Gran Colombia ¿no? históricamente fue la Gran Colombia integraba Panamá también y que fue dividido por intereses ¿no? ajenos a la región llegará el turno de Uruguay y Argentina para ver cómo se dirimen la correlación de fuerzas y ojalá ojalá que permanentemente uno tiene una mirada yo por lo menos progresista no lo voy a negar a nadie y ojalá se nos dé la posibilidad de tener otra vez una patria grande con Latinoamérica unida sobre todo no solamente en los gobernantes sino también en los pueblos porque hicieron muchísimo para poder separarnos y eso también es un daño es una herida es una si se quiere una fractura que la verdad que no contribuye en nada a los pueblos hermanos todo lo contrario nos condena económica y socialmente y supongo que tendrás y compartirás esta mirada sí y profundamente porque aparte nosotros lo que tenemos que fortalecer es más la diplomacia de los gobiernos la diplomacia de los pueblos la integración debe ser social debe ser gremial y política tenemos que tener una integración plena por eso tenemos mucha esperanza de cuando se haga en enero la cumbre de la ciudad de acá también tratar de que nuestro gobierno que tiene la presencia pro-témpore llame a una celax social que esté en todos los sectores y que se expresen y que se discuta la agenda política de nuestra América tengo la certeza de que se iba a hacer Alejandro muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias una vez más por este análisis que nos dejas para Cero Alas para Vorterix Santa Rosa y obviamente desearte buenas noches y para la próxima consulta ojalá que sea para como te digo aventurar que vamos a seguir manteniendo una base de gobierno progresista y sobre todo teniendo en cuenta y mirando para adelante en una en un como dijo Lula no se vivió una elección donde era solo una parte de Brasil era un proyecto de país así es buenas noches saludo para vos y todo el equipo y a toda la audiencia muchas gracias muchas gracias Alejandro Rusconi pasaba por el aire de Cero Alas para hacer este análisis que internacional de lo que dejó la elección del país hermano de Brasil sobre todo teniendo en cuenta que en el día de hoy Jair Bolsonaro tuvo sus primeras palabras pos elección y como no era de esperarse de otra manera no fueron para reconocer la la victoria Lula lo hace y lo hace no para hablar y decir que se va a someter al orden constitucional que haría si no a quien va a llamar bueno mejor dejémoslo para un análisis bizarro de algún otro programa que se va a llamar